No sé, pero les voy a cagar en su puta madre. Luego partidas de que te metas que te sale el típico gilipollas que se carga el rehén. O estás poniendo una barrica y te pega un tiro en la cabeza el imbécil ayer. Buah. ¿Tú cuñado dices que juega en PC? Está gratis el Mass Effect 2 en PC, por si lo quieres tu cuñado. De Origin. No le diría. Mañana te lo mando. Estoy cargando el teléfono. ¿Cómo se hace para agregar a la gente desde Windows? Necesitas Windows 10 a Windows, ¿no? ¿Para agregarlos dónde? ¿En la consola? ¿Aquí? Tienes que tener en Windows 10 la aplicación. Pero con la cuenta de Windows. Tienes que tener la aplicación de Xbox. Pero en el 10, ¿no? En el 10, sí. Con la aplicación de Xbox te sale como si fuera aquí. Cuando se conecta la gente en la Xbox te sale en el ordenador que se ha conectado. Luego Windows 10, sí. Incluso estoy en el ordenador y me invitaban a meter una charla. Y digo, no, que estoy en el ordenador. ¿Qué es? ¿Esto qué es? Inmitándome ahí. J.S. la 1 a veces invitándome a la party. Y digo, no, estoy en el PC. Estoy aquí mirando páginas y jugando cosas. Y... ¡Dim, dim, dim! Vamos. A ver. El Sass. Tengo que cogerme los Sass. Yo también. Yo el Sass. O sea, sí, los Sass. Pero bueno, tengo que hacer... Creo que me faltan bajas, son dispositivos. Bueno, a mí todas. O una tengo, creo. Si cae alguno... Yo creo que tengo dos, o sí. Aseguren las bombas. Vamos. Coño, me quedo... Hostia, qué rayada, tío. He salido delante de un cuadro. Eh... Bueno, está la otra. Madre mía, bombas. Joder, tío, qué asco. Cuidado, salte ahí. Hostia, rompí un dron, tío. Cuidado, parece cuantos. Coño, que yo no he puesto el inhibidor. Van a abrir todos los drones aquí. Aunque da igual, si van a encontrarlo igual. Han encontrado grau encima. No me voy a quedar aquí. Con este guarchucho. Aguantad el 100. Es que a mí este modo no me gusta nada, tío, de bombas. Pues lo pusiste tú, macho. Que no, que yo tengo puesto casual, pero si no encuentro... Eh, casual, lo de proteger zona. Pero si le dan por ahí, no te lo pone. Te pone otra cosa. La menos que me pasó esto, tío. Pues a mí, si antes me cogió dos veces seguidas el del rehén. Y dije, coño, fui a mirar. Y tenía, como siempre, solo el de proteger el contenedor. Hostia, me han matado. De la puerta que estaba allá. Joder. Eh. Hay dos en el pasillo. Joder, se están asomando todos, macho. Pues están tres arriba. Qué mala suerte. Pero voy a dar el volumen a esto que no escucho. Hostia, ahora sí que escucho. ¿Qué hace esto? Que no para quieto aquí, tío. Un tiro, para que no sufra. Es para que le está dando una embolia o algo. A ver. A ver, tranquilo. Sí, sí, tío. Dale un tiro porque vamos. No sufras. ¿Lo estás viendo, tío? Sí, sí, lo he visto, lo he visto. No para. Para quieto. Si se lo pegas tú, se lo pegaría yo. Ya, ya. Ya, estamos listos que te voy a tirar a la jugadora. Porque... Ahí, ahí. Eh. Ahí es dos. Una. Es que debía ser una cámara, pero no creo... Eh, ahí. Estoy viendo aquí uno. El pasillo. Se ha marcado a uno. No sé dónde está. Eh. Tenéis ahí, justo enfrente. Es el... Está tirando granadas. Está ahí en la esquina. Está esquinao, está esquinao, está esquinao. Se va. Ya rompió la cámara el cabrón. Así que... Buenísima. Buenísima, veréis. Os queda... No sé quién nos queda. Creo que toca la bomba. Ah, no, está determinada. ¿Qué más tiene que poner el maletín? No sé si tienes suerte y se come una de las trampas tuyas. Eh. No, si lo di, tío. Empecé a disparar yo primero. Pero tienes poca vida. Pero tienes poca vida, tío. Buah. Buah. Qué putada, eh. Qué putada, tío. Buah, según él ni le tocaste, ¿no? Buah. Da igual, yo soy credit. Que me diga la cámara de muerte, ya. Aparte lo estabas haciendo tú también. Claro, o sea. Es que no sé si cogerme el guardia de la Ivana, el fuce, porque para que no me cuenten, tío. Ah, me cojo el... ¿Qué coño? Me cojo el toucher, tío. Que tengo que hacerme del... Ya no me ha contado. ¿Quién se pone en un arma? Un camuflaje blanco, tío De... No sé, no entiendo De camo blanco, tío Sí, tío, pero te pega un cantazo, tío Bueno, hombre El dron ha encontrado una bomba Hostia Están aquí ya El dron ha localizado una bomba Vale, arriba de todo Cierra, cierra Ahora Ya me han roto por imbécil Incepción en 10 segundos Ole 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 Vale, ya sé dónde está el tachanka, tío Voy a poner tachanka Voy con el tachanka Voy a ver si les meto un... Les rompo todo Joder Mierda, lo han matado por imbécil Madre mía, el cáser, tío El cedax ya no está en nuestras manos Han entrado ahí a piñón En los dos iris, tío ¿Ves a revivir al compañero, cabrón? Está fuera el... Está la maleta Ahora lo reviven Ya lo reviven Me van a poner, ¿verdad? Ahí está Eh, ahí hay... Bueno, bueno, ¿eh? No han dejado caer este santo Eh, que está en el suelo Cabrón Ahí está Mira, mira, mira Se cargó ahí a uno Y pensaba que... Ah, estaba allá Yo pensaba que estaba en la habitación Estaba agachado, el cabrón Cabrón Fue como arrebatarlo con la pistola Y se lo encontró tumbado, tío El cabrón Uniós 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 ¿Qué pasa? Alambre desplegado Yo cojo el mute y me quedo ahí a apoyar Pero esto no lo ponga Localización de la bomba en peligro, prepárense Faltan 10 segundos 5 segundos para la inserción Los atacantes han encontrado una bomba Prepárense para el ataque Con trampitas por ahí ¡Puerta reforzada! ¡Puerta reforzada! ¡Actuando inhibidor! ¡Puerta reforzada! ¡Puerta reforzada! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hola, no hay una mierda Pues está en la otra Hay una mierda Era uno con el escudo que me ha metido el pistoletazo de salida Y no me mata, amigo Último agente aliado en pie Cabron Pero cuantos quedaban, tío Todos, nos han matado Dos con escudo, tío No sé los que quedaban, a ver, uno, dos, tres Dos o tres, no sé Quedaban tres Del suelo te lo cuenta No, lo maté Es que dejé así en el suelo y me giré Porque pensé que quedaba otro más solo Ya lo iba a dejar ahí, ¿sabes? Pero no Debemos localizar una bomba Voy a ver Tranquilo Tranquilo Tranquilo, son No se estáis Están abajo No, pues abajo del todo Por arriba del todo estarán Porque no los veo por aquí Yo creo que sí, es el único sitio que no ha ido No, no está No, no está No, no está Está abajo Segunda planta, acaba de decir Segunda planta No lo escuchaste Hay uno en la puerta, Jorge Hay uno en la puerta, cuidado Está rompiendo todas las ventanas de la puerta Qué imbécil este Hay uno en la puerta Se han dejado caer el desactivador Coño, si tú más lo habréis Coño Pero, ¿dónde está? ¿Dónde? En la pared En la pared Hay un agujero, sí, tío Un mini agujero, tío Hijo de puta, tío No me está gustando nada la partida con estos gilipollas, tío No me está gustando nada la partida Ah, lo tenía ahí delante, ¿oíste? Cuando le pegué el martillazo me estaba viendo con el pulse, tío Me estaba delante, ¿sabes? O sea, me estaba viendo normal Y con la máquina Pues nada Nada, primera partida Está asquerosa, tío Podría haber sido mejor, la verdad La primera vez siempre te calentan bien Te están vacilando Vamos, fuce, tú puedes Un fantasma Hostia, como apuntó ahí, chav Eso fue el ratón Eso es que es el ratón Sí, seguro Toma, déjame Tío, joder Se le ha levantado mucho, tío Vaya mierda La cabina flipado, tío Y la cabina en los cabines de paro, chaval Madre mía No, pero es que esa arma que lleva La lleva sin accesorio Me parece una yema que se levanta mucho ¿Cómo es que personaje? Qué buena, tío Bueno, yo soy igual o peor, ¿eh? Pero verlo en otro es más gracioso Yo soy peor, pero bueno No, tío, pero yo si empiezo a disparar Le hago una pasada Y creo que lo muere Ya dejo de apuntar, ¿sabes? Y apunto otra vez, tío O desde la cadera, como sea Pero no le hago tres pasadas, ¿sabes? Yo me voy, yo me voy corriendo Doy la vuelta y corro Espera, tío ¿Te acuerdas el vídeo ese que pusiste de Facebook Del que les pillan por detrás con la escopeta? Pues yo hago lo mismo con la metradita Y les hago la silueta, se giran y me matan los cuatro Bueno, calla Que yo ayer Lo encontré aún antes ayer En una partida Estaba dando la... Quedaba uno solo Y salí a buscarlo, ¿sabes? Estábamos defendiendo Y me lo encuentro de espaldas Agachado, ¿sabes? Entrando en una sala Y cojo y digo Va, esta es la mía Y le voy por detrás Y me la acuchillada al aire Y digo, mierda Miro para abajo Lo voy a acuchillar otra vez Se da la vuelta Y me revienta con la escopeta Y yo, no puede ser, tío Y mira la cámara de muerte Y la primera acuchillada, ¿sabes? Él estaba agachado Y se escucha Y ya se da la vuelta Y me mira En plan Y este gilipollas Y me fundió, tío Hostia Bueno, aquí quedábamos tres Y no mato a otros, ¿sabes? Pero si no, sería la hostia, tío Éramos tres contra uno, tío Nos llegué a ganar la partida Después de hacerme eso Pero hostia, tío Que no lo entiendo Eso ya parece el Black Ops, tío Que el Black Ops 2, tío Para acuchillar a alguien Madre mía Tenía que apagarlo Buah Era muy falso Era muy falso Y aquí igual Porque a veces está el tío Tumbado en el suelo Y tú solo miras para abajo Y ya lo acuchillas, ¿sabes? Y dices tú Joder, qué brazo tiene, chaval Sin llegar al suelo Sin agacharse, chaval Madre mía Es que es un cuchillo muy grande Sí, sí Es un machete Buah, yo tengo que poner los inhibidores Y me voy a hacer otra cosa, tío Voy a apoyar el bar Esto se la fue Esto se la fue Este guay Esto sí Faltan 5 segundos Activando inhibidor El drogante ha localizado el biocontenedor Toma Como el primero en la frente Qué risa el hijo de puta Vale ya sé por dónde vienen Vienen por allá Por lo menos uno venía por allá Eh, pero si estaba bien mi inhibidor, tío No, no, no explotó No, tiraron un mute, tío Y no explotó, mira Te quitaron el mute O sea, te quitaron con el mute el... Ah, mierda El, 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 el... El Thatcher Eso, el Thatcher, tío Que te jodió el Thatcher, tío Y no explotó, eh Un poquito, asómate Mírame por detrás Sí, 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 estoy mirando por detrás Mierda Mierda Sí, sí Hostia Se le colocó la mira ahí sola, chaval La mira ahí sola Te lo puso encima mía Bueno Ahora arriba Eh Una mierda Buena, 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 buena Baja el 38, tío Vas a saber dónde estás, tío No te asomes Y menos agachado que te van a dar en la cabeza siempre Cargada Ahí me da la presión Cargas en su sitio Queda el termita y el gas, vale Contra la derecha escucha ruido No me hagan mucho raso Toma Joder Vete ¿Qué vas a hacer tú? No, no, pero que si van a buscarlo Ya viene Ven por tu derecha, por tu derecha Rafa, corre, corre, salvalo Sálvalo, salvalo Corre Corre Ven por tu derecha Igual se come la bomba Esperad ahí A ver si se come mi trampa Sí, sí, se la come, se la come Por favor Te la come Por favor No, no, dispara Es que si no, no, entra Rafa Deja que se coma la trampa, tío No tienes ni puta idea Nada, no quiero matar yo Qué hijo de puta Qué cabrón, tío Podrías haber esperado ahí dos segundos, tío ¿Sabes? Y aparte te lo dije, tío Nada, da igual No, no te van a dar a escuchar Ya está, quedó muy claro Quedó muy claro Escucha, quería que Quería que no se pusiera a mirar la puerta Que me dijera Coño, que hay alguien muy corriendo Pero dije No, va a ser que no va a venir Si le disparo No, no, es que la liaste, tío Te estoy diciendo Espera que pase, espera que pase Fuiste a tu rollo ahí, tío Pues nada Y me roban el martillo Joder Lo fuiste yo porque me quitaron el Thatcher A ver Yo toda la noche pillando Ay Puto Rafa No toca los huevos Las togas con las dos manos, eh Yo creo que quería que entrara corriendo Digo, esto está rompiendo muy tranquilo la puerta Y va a ver el láser Pero no tenías que No tenías que hacer nada No teníamos que hacer nada Que no quería que mirara la puerta Digo, a ver si le meto prisa o algo Y hace algo ¿Qué más da que mirara la puerta? Vamos a ver O sea, es que no Para que no vea el láser O entra Pero si lo ve Lo escuchas disparar, tío Escuchas que disparo una vez Y ya está Dices, vale, rompió la trampa A ver Rafa Cabeza Espere Creo que están abajo Eso es Todo Aquí se juega más con los oídos, tío Que con la vista, tío Están abajo, están abajo, sí Están en el sotano No, si hay alguien arriba Que hay niveles Paso de bajar ya, total 5 segundos para la inserción Vale, no tenemos un puto Termice, tío En serio No Buah, cachondeo Lo puse Cuánta la rita, tío Están poniendo una trampa Donde la puse yo Seguro que es el mismo Que se comió la mía, tío Fijísimo Aquí abajo hay una trampa, tío Cuidado, cuidado Ahí hay una trampa Ah, pues no Ah, claro No es este No, me he confundido puerta Es el que era del otro lado, ¿sabes? Espera, yo me voy a abrir aquí, eh Ah, vale Siente que me estaba ahí siguiendo Yo me estaba escondiendo Estaba fumando Vigilar la espalda A ver si estamos en trampa Ha puesto trampa ahí, eh Ahí ha puesto la trampa Vigilar la espalda Voy Espera, ¿te abro eso con el martillo? No, ya está Total Que la juegas No hay trampa, eh Cuidado Cera, lo voy a cerrar Hay trampa, eh Cuidado Hay trampa seguro Está escondido Eh, eh, ¿qué me dio? Me disparasteis desde atrás, tío Yo no, pues era el Viri Esta es la Omiya Esa puta Acababa ella Mira que les dije Cubrí la espalda, tío Es que... Acaba el Kyria Pero, escúchame Yo estaba cubriendo ahí Al otro lado, no ahí La espalda, tío La espalda Que sí Pero que yo estaba cubriendo la puerta de detrás No la del lateral La espalda, Rafa La espalda Que sí Te he oído la primera vez No me metas presión Trampa Uh, hostia Chaval Me ha tomado una mano No le doy, tío Ah, le doy Me mata, tío No, le doy No, a otro Le doy a otro No, a ese Ay, yo pensé que estaba ahí Pero ellos están juntos Adiós Hay un montón ahí Adiós Le he tirado con los C4 Continúen asegurando el contredor Cuando la amenaza haya sido neutralizada Está a la derecha Más a la derecha Mándale un mensaje ahí Dile, right, right Es right, ¿no? Right Sí, right, right Right now, right now Sí, ya se va a poner a mirar el mensaje Entonces sí que lo mata Está Está ahí dentro, tío ¿Ves? Es que Right, right Jajaja Joder, right, tío Right Mira, ahí está Joder Bueno, es caballero, right, tío Derecha, tío Jajaja Joder Que right Jajaja Jajaja Ray los mata muy muertos Derecha, derecha Sí, sí, right Eso es que es una cucaracha, tío Porque mi hija murió rápido Sí, tío Murió rápido Jajaja Jajaja Yo no siquiera vi nada en la cámara del cabrón este El vería el nombre del jugador Me cago en rojo La chancla Pues ya verás Pues es ese todo el rato, eh El ginger ese nos está quitando todo el rato los personajes Vamos a botarle para echarlo, tío Ya tiene dos, chaval Sí, ya Ya sabe Jajaja Otro expulsión, dos ya Empezó con dos Hay que proteger el contenedor de riesgo biológico Asegúren la estrada Mátalo Eh Es que ir arriba, tío Voy a poner uno y me voy arriba No me pongo ya el chancla aquí Tenéis que cerrar aquí En la Aquí atrás Bueno, bueno Conchito Cierras para arriba, entonces Esto lo pongo Sí, sí Hay un dron fuera Pillao con el inhibidor Y esto lo puedo poner aquí Sería la cosa No me verá por aquí, chaval Con los pies Igual no me miran los pies, tío Igual No puedo romper nada Porque se cae de ahí Y no me ve ¿Habéis chapado atrás, sí? Cuidado, Rafa Las cajas Buah, no se caen Las cajas, tío Se ha ido ahí Cuidado Que voy a poner A ver, pongo inhibidor A ver, dejadme poner Aquí estaciona la gente, tío No me cae de ahí Las cajas, esas son de piedra, chaval Yo voy a meter inhibidores Voy a coger un inhibidor de la puerta ¿Qué coño? Me meto a la barra del bar, ¿no me van a meter de hostias? Espejame la barra, tío No miro nada No, espera, espera Solo miro botellas y cajas, tío Bueno, pues casi va a despejar tu pa de la barra Eh, eh, sal de ahí Te reviento eléctrico Te reviento eléctrico Te reviento eléctrico Te reviento eléctrico O sea, vamos a bajar por ahí. Vale, por detrás, Ram. Mira los pies. Mira por él. Si tienes un arma de... No tienes escopeta, mira por el agujerito. Seguro que pillas alguno. Detrás tuyo. Detrás tuyo. No te muevas mucho. Ahí seguro que pillas alguno. Esto es lo máximo que me voy a mover. Vale, vale. O pa' aquí o pa' aquí. Sí, porque es donde... Es el límite de las puertas. Es el límite de las puertas. Estamos todos aquí con un cucarachas, tío. Nos tiran un C4, nada, tío. Y nos vamos todos a la mierda. Sí, tío. Te va a meter alguno en adelante, verás. Somos pan de molde, tío. Conserva el lugar fresco y seco. Y sin luz. Vamos, tío. Ya despejo yo las botellas. Joder. Mierda. Siempre le doy a inclinar la mira con el Tachanka, ¿sabes? Joder. Y me mete el pie delante el japonés. Están intentando... No sé qué hacen, pero... Buah, buah, buah. Le sobra, lo mismo. ¿Quién ha tirado una granada aquí? No sé, pero lo mato con la pistola. ¡Sal del medio! Le has dejado sordo. Vaya, me paso de mirar por ahí, tío. Joder, no te muevas, colega. Nada, sigue moviendo. Te lo voy a reventar, tío. Te lo juro. Ya está. Joder, puta. Te voy a matar. A la mierda. Estoy toda la partida mirando una espalda, tío. De un suave. Permite. Venga. Vamos. Mío. El chisme este. El tache. El profesor. El teacher. Se nos ha pirado uno, tío. Qué fuerte. El que nos robaba el personaje. No nos pudo robar a ninguno más. El Jinji ese. ¿Viste la...? Le compré un camuflaje a la Mini Uzi. No. No lo vi. Pues como el real. Es parecido. De diamantes, también. Están en el bar. Están en el mismo sitio que nosotros, sí. Bar, 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 bar. Bar, 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 bar. Bar, bar. ¿Dónde están? En el bar. Hostia, me viven. Todos ahí pillados. Inserción en 10 segundos. Cinco segundos y fuera. Ha puesto el inhibidor del cabrón ahí. Ah, jodido. ¿Dónde estás? Mira. ¿Aquí? ¿Dónde estás tú? Mira. Espera, la luz. A ver. A ver. A ver, ¿no te muevas? Te muevas, coño. Ah, sí. Igual, parecidísimo. ¿Eh? Hombre, el otro tiene azul. A ver si le pillamos por detrás, tío. No, no, no. No, 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 no. Eh, no, no, no. Sí, sí. ¿Por qué? ¿Por qué yo quiero dispararles por aquí? Lo ha rompido el inhibidor. Ya está, mira. Ya está ahí, coño. Ya está ahí. No se han matado los dos, joder. Solo queda un enemigo. Tenía sobrevida el eco, tío. Tienen el agujero, de hecho. Estás tú solo. Cuidado. Yo tienes detrás de la chapa, el eco. Y con la vida a tope. Está ahí, ¿no? Está solo el eco. Sí, ahí está. Estaba ahí. Y hay un agujero. A lo mejor se ha tirado para abajo, no creo. Se ha tirado a la esquina. Uf. Recarga. Vete fuera, recarga. No se va a mover de ahí, si me parece a mí. Ah, mierda, me voy arriba. Estaba agachado, mira. Estaba agachado ahora, tío. Antes estaba de pie y ahora se agachó, tío. Hijo de puta. Le pido a la cabeza, tío, ¿sabes? No es. Lo pillaba, ¿eh? Lo podrías haber hecho y haber ido abajo, a ver si le picabas desde abajo, pero no sé. No, pero es que antes estaba solo asomando la cabeza, ¿sabes? Abajo no se le veía en el cuerpo. Pero se le veía la cabeza asomada, tío. Entonces, por eso, dije ahora, va, hay igual, ¿sabes? Calcule más o menos. No, no, digo, decía en el sótano que como estaba abierto el agujero a lo mejor. Sí, igual pensé en dar la vuelta, pero es que me daba rollo que se moviese, ¿sabes? Perderlo, tío. No, pensé, vale, hago un Sprite ahí y le doy, tío. Y tiene dos granadas para ahí, tío. Una explotó, ¿eh? Mejor había algo del alemán, eh, anti-granadas. No sé, pero la segunda sí explotó. Refuerce en la sala, debemos proteger el contenedor de riesgo biológico. Pues yo decía que no rompiera eso el termita porque yo quería meterle por el agujarito a ver si pillaba alguno, que estaban ahí varios antes. Ay, mierda, vino a poner una trampa aquí abajo y tengo el yagre, ¿eh? Llego a la puerta y saco un inhibidor de bombas, tío. Es una cara de tonto, tío, ahí abajo. Los atacantes han localizado el contenedor de riesgo biológico. ¿Pas dónde lo han localizado? Quedan diez segundos. Han desplegado. Cinco segundos. Desplegando ese día. Los atacantes han localizado el contenedor biológico. Debería haber puesto aquí el capullo del este, tío. Mira, no estoy... Inicidor listo. Enfuerzos de pared casi listos. Confirmación visual. No, hombre. No, hombre. No, hombre. No, hombre. ¿Por qué alguien lo marcó ahí? Yo solo quería hacer un agujarito, tío. No, no, es que yo lo había marcado en rojo. Estaba con... no sé dónde estaba, pero... Ah, no, yo también, por eso. No estaban ahí. Yo solo quería abrir para esperar que subieran. No, no, van hasta las loros, ¿sabes? Ah, está bien. Mira, el castle este, tío. Es un inútil, tío. Me cago en Dios. ¿Dónde va ahora? Me pones en medio siempre, tío. ¿Qué haces tirando granadas ahí, el imbécil? Dos seguidas. Estaban aquí a la derecha, ¿eh, Rafa? Aquí, en esta ventana. Lo estoy escuchando. Vale. Cuida por detrás también. Lo va a creer. Lo es que me suelo. Va a ir alguien a reanimarle. ¿Quién? Estaba tú delante, chaval. ¿Cómo me da a mí? Te di a ti. Me da a mí, chaval. Estaba detrás tuya. Te di a ti. Increíble, tío. Me acabo de quedar a cuadros, tío. Escucha. Te di a ti. Yo salí fuera a cuchilla. Ahora soy compañero para hacerlo de dispositivos. Y me lo remato él. Hostia, acabo de romper una cámara de él, tío. Madre mía, tío. El termita. Está liando el termita, tío. Ahí fuera. Ah, están arriba, mira. Ah, están arriba. El termita estaba allí en la torreta. Y el glas en el suelo. No, flipa. Yo te la rompí a uno. El tachancla que no sé qué hace, tío. No sé qué hacer la beira. El chorro. Bajar a buscarla. O sea, a la izquierda. A la izquierda. Te van a entrar por la puerta. Te van a entrar por la puerta. Queda el último agente aliado en pie. Buah, ya está. El glas ha cargado el último. Creo que cambia de arma. ¿Qué es lo que pasa? Ah, no. Pues está muy bien. Madre mía. ¿Qué no sé qué hacía con la pistolita? Y más sin hacerlo de correr, coño. Ponte con la otra arma. Bueno. Bueno, Bryce. Me voy a dormir. Buenas noches. ¿Qué pasa? A ver si me pillan los reyes de camino a la cama. Hostia, ten cuidado. Pues nada. Buenas noches. Quito el directo. Yo igual.